Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno que el momento sea el peor Baby que nunca falte tu cariño Baby dame un poco de tus dulces labios Que el tiempo siempre corto, dámelo por favor Vamos a escaparnos con este amor de loco Detengamos el tiempo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby, dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby, dame tu cariño Tú tienes lo que a mi me hace feliz Tú tienes lo que me enamora Eres perfecta para mi Te pienso a todas horas A cada segundo yo le elijo a usted Y me toma de la mano, me siento muy bien Tú eres la que me relaja y me evita el estrés Sin ti mi mundo estaba al revés Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby, dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby, dame tu cariño Los poderes por ahí vienen Déjala que nadie la frene Cuando bella me rozaba el tiempo se detiene Pero por paso lo tiene Cara linda la tiene No sale del gimnasio Bella sola se mantiene Me enloquece Ese perfume te favorece Cuando me besa me fortalece Me mira porque yo empiece Parece que esta pasión crece Todo mi respeto que se lo merece Let's go Randy Baby dame un poco de tus dulces labios El tiempo se hace corte Llámelo por favor Vamos a escaparnos Con este amor de amor Detengamos el tiempo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby, dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby, dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby, dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby, dame tu cariño Quédate conmigo Esto es una rumba cocinada en Puerto Rico Venezuela y Cuba Dímelo Bostín Chino Miranda Venezuela, Puerto Rico y Cuba Vamos a gobernos con la suba Hay el químico, los legendarios Ahí nada más Cuba tú me dices Parate de la silla Venezuela Marriba Motín Yo te lo dije Chino Miranda V electrón de la fronca V electrón de la fronca Estáis desv awe Libió Todo el tiempo Sincron de la fronca Biestras No, 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 no No, 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 no No, 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 no No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti na' desigual Sé que por el mundo no hay otra similar Al que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me querías a tu manera Y me te quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tu chica con ese piquete Dice que me olvidaste y entonces obvio que mientes Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Me sacaré en mi mente y eso será de repente Pero es que tu chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos porque miento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Me sacaré en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te dejes de mi vida Llorando de noche muriendo de día viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra ¡Qué difícil es vivir en esta guerra! ¡Qué difícil es vivir en esta guerra! Es que sobra tanto espacio desde que no estás Te haría todo lo que no estás Te haría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Yo quiero estar borracho Viviendo mi vida pero a tu lado Bebiendo tequila de cualquier paso Rompiendo la fila si tú te vas Yo nunca he sido un santo No vendo lecciones de contrabajo De todos mis huesos tú estás amando Me enredo contigo, eres tu recado Solo contigo, solo contigo, solo contigo Perdí mis trenes en la estación Cambié de nivel, subí un escalón Y ahora sé que todo lo que me faltaba Apareció contigo Luché con mis fantasmas Todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento No tiro las llaves, practico el momento Tú me alimentas los cinco sentidos Yo quiero estar borracho Viviendo mi vida pero a tu lado Bebiendo tequila de cualquier vaso Rompiendo la fila si tú te vas Yo nunca he sido un santo No vendo lecciones de contrabajo De todos mis huesos tú estás amando Me enredo contigo, eres tu recado Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Yo quiero estar borracho Viviendo mi vida pero a tu lado Bebiendo tequila de cualquier vaso Rompiendo la fila si tú te vas Rompiendo la fila si tú te vas